Para principios de año, más de 2.000 pescadores del Estado verán cristalizados una de sus mayores demandas, contar con sus seguros de vida. El titular de la Secretaría de Acuacultura y Pesca, José del Carmen Rodríguez Vera, informó que como parte del compromiso del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas con el sector pesquero, será entregada la primera etapa de los seguros de vida de 100.000 pesos por cada pescador. De los solicitantes que fueron aprobados por cumplir con sus requisitos, que no es limitativo, que es la primera etapa, que son 2.317 beneficiarios, a principios de año tendrán su póliza de seguro de vida en razón del compromiso que está en relación al gobernador y va por un importe de 100.000 pesos. La distribución de los primeros seguros de vida para pescadores es de la siguiente manera. En la localidad de Atasta, 12, Ciudad del Carmen, 230, Campeche, 406, Champotón, 277, Emiliano Zapata, 43, Isla Aguada, 214, Isla Arena, 46, Lerma, 109, Nuevo Campechito, 42, Nuevo Progreso, 74, Ceiba Playa, 218, Sabancuy, 358, San Antonio Cárdenas, 51, Tancuche, 4 y Villamadero, 233. En ese sentido, Rodríguez Vera precisó se tiene un padrón de cerca de 9.000 pescadores, por lo que invitó además a hombres de mar a presentar sus respectivos documentos para ser beneficiarios. Y aprovecho el espacio, tu medio, para exhortar a todos los pescadores que cumplan con estos requisitos para que los acrediten ante la Cepesca, ante la Dirección de Desarrollo Pesquero, a fin de que sean beneficiados de este propósito. Los requisitos para adquirir el Seguro de Vida son, para permisionario o cooperativa, el permiso de pesca vigente, la identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y seguridad marítima. Para los asegurados, la identificación oficial con fotografía, el comprobante de domicilio y CURP. Y para los beneficiados, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y CURP. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristal Q, Telemar, Noticias.